Un presunto caso de falta de atención por parte de su EPS es la que denuncia a la familia de esta joven que reclama intervención especializada. A mí me tienen para acá y para allí, yo soy una mujer desplazada, no tengo recursos para estar me transportando con ella, de todas maneras no tengo plata para los recursos. Dice la madre de la menor afectada que las dolores que padece de la misma se hacen insoportables. Que pongan las manos en el corazón y que se den cuenta que es mi hija y que la atiende, que le hagan esa cirugía rápido, porque eso es de urgente, eso no está esperando para mañana ni para hoy ni para mañana, tiene sed de urgente esa cirugía porque va y se le reviente eso y ella se puede morir. Cada vez que los dolores se hacen intensos e insoportables en esta joven debe ser llevar a urgencia a un puesto de salud donde le aplican calmantes. Vea, esa cita que le dieron ahorita, la tienen para el 21 y hasta ya no aguanta la china. ¿Qué síntomas presenta ella? Ella sí, es dolores, dolores, llora y grita, mejor dicho se revuelca en el suelo. Yo que puedo hacer cogera y como ella es grande, no soy capaz de alzarla. Pues en el Danuyo, pues más y menos, me la han atendido y me la han aplicado calmantes, pero donde mamangallo es la EPS. En las noticias está a la espera de una respuesta de la EPS Salud Vida sobre este caso.